No lo había guardado, güey. No, pues están bien empinadas esos güey. Y la chava, güey, ¿qué te dijo? ¿Se fue? No, güey. De hecho estoy conturriendo con ella para ver si viene. Dice que sí va a jugar, güey. Orale. No, güey. Están bien escondidos, papi. Hay un puto ahí. Oigan, ¿nunca los han espantado por estar jugando en la noche, güey? No, sí, güey. Es medio normal. Yo el otro día, güey, estaba jugando con un compa que tiene Play 3, pero con él hablo por Whatsapp. Entonces el pendejo me dice, espérame, espérame, espérame. Voy al baño. Se va y deja su pinche Whatsapp ahí con la llamada. Y de repente empiezo a oír, güey. Como voces, pero sin decir nada, así. Verga, güey. Y yo dije, ¿qué pido, güey? Y luego, pues ese güey no es de hacer esas mamadas, ¿no? Ese güey no es de hablar así de tus pesitos tan lejos. Verga. Bájenme. Vale, verga. Entonces cuando regresa, güey, yo sí le pregunte. Oye, güey, pues ahí estoy. No mames, ¿en serio? Le digo, sí. Dice, no, güey, pues el teléfono se quedó aquí, no hay nadie. ¿Qué te dijeron? No lo entendí, güey. No se vi así como... Vale. Lo siento. Se murmuró. Bueno, mi pedo. Y pues ya, güey. Es que no, no sé, es que se quedó aquí en el sillón. Ese güey no se hace esas mamadas, güey. Que de hecho él no cree en eso. Vale. De hecho, a mí una vez me pasó algo. ¿Qué, güey? Pero... ¿Cómo te diría? Bueno, una vez estaba jugando aquí en la casa, güey. ¿Dónde más? Y eran... No sé, güey, eran como la una de la mañana. No sé si estaba César o... No, no sé si no estaba. Tú estás quedando perreendo con alguien, güey. No, es una mamada eso, güey. Ah, sí, sí, güey. Se andan escondiendo, güey. Andan de camperos, güey. Sí, güey. Sí, 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 estaba yo. Sí, sí, estaba yo, sí, sí. Sí, estaba, ¿no? Sí, 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 sí. Se prendió de repente el estéreo, güey. Sí, 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 sí. Y dije, no, pues... ¿Quién sabe, va? ¿Quién sabe qué pedo? X. Y dije, no mames, ¿tienes fiesta? No, güey. Se prendió el estéreo solo. O sea, ese no fue el pedo, güey. Créeme. Ese no fue el pedo. Realmente ese no lo fue. El pedo, güey, fue que dije... No, pues, X, güey. Se prendió de la nada. Déjame, lo apago. Lo apague, güey. Y como a la media hora, se volvió a prender, güey. De una escadura. Y dije, ah, chinga, qué pedo. Y luego me hice pendejo, güey. Porque estaba solo. Y dije, nada, pues a la verga. Si quieres música, pues te dejo con música. Y luego, güey. En una segunda ocasión. Yo estaba aquí otra vez solo, güey. Jugando de madrugada. Y de repente, ahí sí me dio culo, güey. Se prendió el estéreo a las 4.20 de la mañana. Sé en la hora de... ...carme el lanza, güey. Pero... Ay, sí, me dio un medio culo. Y que nada, pues a la verga. Lo voy a hacer. No se aprendió. Modo Rambo, activado. Perdido, hija. Sabrón. La verga. Es que es un culero, ¿no? Que de la nada te ha espantado. O sea, a mí no me ha espantado. Ajá porque no creo en ella. No me sugestiono. Tampoco. No se prendió tampoco, pero se prendió, güey. La verdad se prendió. Que de que te la madre se prendió esta madre. ¿Como el Woody? Sí. Sí. Dijo, como ustedes no pagan la luz, culero. Yo creo que ese güey dijo. Como ustedes no pagan la luz, culero. Estos se prenden en el estéreo. No tienes puntería, carnal. No, pero ¿saben qué, güey? Yo siento que a veces nosotros cuando jugamos hacemos tanto... Como decirlo, tanta combinación de botones, güey. Que llegan a coincidir. Porque luego yo cuando estoy jugando... Luego cuando yo estoy jugando, no se prende también solo el estéreo, güey. Está raro, ¿no? No tengo balas. No, pinta y trestar, güey. Ha sobrevivido todo. Yo me imagino que es porque... Todo lo que es tecnología con Bluetooth se maneja por código binario, güey. Bueno, tenés toda la tecnología. Puede ser, güey. Entonces cualquier código que tú metas... El control manda códigos a la consola, güey. Entonces como muchos estéreos y televisiones ahora ya utilizan el Bluetooth para los control remoto... Yo me imagino que de tanta madre que me lo damos en un control. Algo no se debe, güey. Alguna debe coincidir y lo prende o no sé, güey. Pues quién sabe, güey. Sí, quién sabe. Pero no se siente chido, güey. Como que yo trato de darle no importancia, güey. Porque darle importancia es como que haces más cabrones a usted, güey. ¿De acuerdo? La neta cuando... Pero mira nada más ensayada. Cuando le das importancia, güey. Es cuando más te pasan las cosas, güey. Sí, güey. Al chile, sí. Pues hasta el loco, como que... Normal, güey, la verga, güey. Y ya después se te olvida, güey. Y no te pasa nada. No, ¿saben cuándo sí me sacaron un pedo, pero? ¿Cuándo? No se da cuenta que tenía el Play 2, güey. Y un compa... Yo nunca había jugado a Silent Hill más que el 1, güey. Y así poquito. Y el compa me dice... Te presto el 2 y el 3. ¡Ah! ¡Ah! Ese día se había ido mi familia a Cuernavaca, güey. De hecho, por eso me los prestó. Porque me dijo, a pesar de que estás solamente a turnar de miedo, ¿no? ¿Verdad? La vete el 2, güey. Sin pedo. Lo acabo, güey. Empecé a las 7 de la mañana y lo acabé por eso de las 6, 7 de la tarde. Viendo la historia y todo de esa vez, güey. Sí, guante. Y este... Ya, güey. Me empiezo a jugar el 3, güey. Relan, güey. Sin pensar en nada, macabro. Y de repente, de la nada, güey. Te juro que casi me cago, güey. Unas putas, hombre. Tampas, tío en otro 4. Estaban mis papas que estaban vacíos, güey. No, no. No, no. Y así, puta madre. Dije, no, no sé si cuestionarlos por el juego, ¿no? Seguí jugando esa manada, güey. Tómala, güey. Que me abiertan las puertas de mis papas. Estaba abierta, güey, que me las otan así vinculeramente. Que dijeron, ándale, cabrón. Ya deja de jugar. De protetivo, algo así. Besos, dos headshot, papá. No sé. Pero yo quería salir corriendo a mi casa. Welcome back. No mames, está cabrón, güey. Ah, mira, ahí entró el Alex. El Alex. Abusado. O sea, se mete al grupo y no habla. Sigue, Alex. ¿Cómo nos dejó plantados? Chale, ahí sí te falta, ¿eh? Sí, pero lo bueno es que ganamos esa partida, güey. Por 100 puntos o de 50, no sé cuál. Pero pelaron, verga, güey. 4 contra 6 en sabotaje. Planeta, carnal. Planeta. Sí, güey. Por 100 puntos, güey, ganó. Güey, ya éramos 4 contra 6, güey. Hola. Bien, ya tienes el micrófono apagado. Ya tienes el micrófono apagado. ¿Quién lo aplicó ese el otro día? El Martin, ¿no? Sí, güey. Que empezó a ver con el micrófono apagado. Sí, yo estoy hablando con... Estoy hablando solo, sí. ¿Ese fue tu novio televisión, Alex? Mira esos dos tiros a la cabeza. Sí, partí. ¿No dijo que tu foto de tu cara bonita? Ah, sí. Oye, el televisión no traes vuelto loco, eso. Pelanda Jali Jali. Creo que cada chavos lo vuelven loco. Sí, de hecho. Pero tú más. Pero tú eres la reina. ¡No lo maté, no lo maté! ¿Me lo ganaste o perro? Quítelo. ¿Quién lo marcó? ¿Quién sabe? Yo no fui. ¿Por qué no me di puntos? ¿Dónde se lo verga, güey? ¿Dónde se lo verga? Estamos en... Hay un fantasma. Hay un fantasma quemado. Llévatelos a usar. ¿Saben por qué? Aquí sí puede haber fantasmas, güey. ¿Por qué? Yo casi no pensaría en eso. ¡Ah, qué puto, güey! ¡Qué puto! Era el puto pitreón, güey, ese cabrón.